Rai, Kray, 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 la moleta un pa' bailar, ey! Kray, 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 Kray! Griteng, griteng! Feta danza paquia, griteng, griteng, yal! Eh eh, rideng rideng, preparada paquia rideng rideng yal Eh eh, rideng rideng, te danza paquia rideng rideng yal Eh eh, rideng rideng, preparada paquia rideng rideng yal Bull body, panty en la party, vikui necessary, african safari Shotarun boy, John Rastafari So I say, everyone is dogs So I say, they do what they do want So I say, we will take a few drinks So I say, of the meron like crazy So I say, dude no stop the body So I say, mug your body So I say, to the reading no pastay So I say, bomba So I say Griteng rideng, esto es danza paquia rideng rideng yal Eh eh, rideng rideng, preparada paquia rideng rideng yal Cry, 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 estamos listos pa' bailar, ey Cry, 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 esto tan solo seguro es un toque, tomalo pa' que tú Pute al coro de lo que está sonando aquí en el bloque Yo que me ven, ven como el bajo te revienta, to' seguro que la quilla y el fiesta ¿Quién dijo miedo? Vamos a bombear, la noche está buena pa' vacilar Griteng rideng, esto es danza paquia rideng rideng yal Eh eh, rideng rideng, preparada paquia rideng rideng yal Eh eh, rideng rideng, esto es danza paquia rideng rideng yal Eh eh, rideng rideng, preparada paquia rideng rideng yal Gracias por ver el video